Chicos, ¿Cómo están? Muy buenos días. Miren en este nuevo evento que va a venir a Pokémon Go, vamos a tener grandísimas cosas, lo voy a estar explicando aquí en el video, chavos, pero recuerden, antes de entrar a todos los detalles de este nuevo evento, donde vamos a poner, obtener el Shiny Meltan, no olviden suscribirse al canal, darle like al video, tratamos de llegar chicos a dos mil suscriptores, necesitamos llegar ya a dos mil suscriptores, así que si no están suscritos al canal chicos, no lo piensen más, aquí tenemos todo lo que son, este, noticias, juegos, PVP, este, invitaciones a Raze, eh, qué les puedo más decir chicos, tenemos tantísimas cosas aquí en mi canal que se lo están perdiendo, se lo están perdiendo chavos, así que también no olviden de activar la campanita que está aquí arriba, para que sean los primeros en enterarse de todo lo que está pasando en Pokémon Go antes que nadie, así que, vamos vamos a entrar al video chicos, el profesor Will, ahorita la ayuda de todos, hay un nuevo evento, también se detectó la actividad del Team Go Rocket, que eso voy a estar haciendo un video separado de este, esto nomás va a ser el puro evento que vamos a tener de marzo veintiuno a las diez de la mañana, ese es un miércoles al veintinueve de marzo del dos mil veintitrés a las ocho de la noche hora local chicos, así que vamos, vamos, lo mejor de este evento chicos, van a ser, me parece que, eh, lo veo así, tres cosas, la cajita misteriosa donde va a aparecer Meltan, que lo vamos a poder estar obteniendo en su forma Shiny chicos, tengo un video explicando como conectar Pokémon Go Home a su cuenta también de Pokémon, voy a tratar de subir otro el día de hoy, para que este, todos tengan la oportunidad de obtener su Meltan Shiny, así que, este, ok, seguimos con noticias chicos, la caja misteriosa fundamental para atrapar a Meltan, se puede obtener al transferir un Pokémon de Pokémon Go a Pokémon Go Home, alguno de los juegos de Nintendo Switch Pokémon, Let's Go Pikachu o Let's Go, eh, o Pokémon Let's Go Eevee, este, cuando usen la caja misteriosa ante este evento, si tienen suerte de encontrar un Meltan varicolor, los entrenadores también tendrán la oportunidad de encontrar un Meltan de tamaño extra, extra, eh, pequeño y extra, extra grande, durante el evento, además, durante el evento se podrá ver la caja misteriosa con más frecuencia, usualmente, esta caja misteriosa se abre cada tres días, este, pero yo creo que aquí va a ser cada día y medio, o posiblemente cada vez, cada diario, no sé, no sé cuánto día, pero ojalá y sea, eh, para mí estaría bien, cada, qué será, 30 horas, 30 horas estaría bien, ¿verdad? Así que podemos hacer al menos tres cajitas durante este evento, porque va a durar, eh, me parece que son ocho días, sí, ocho días, ocho días, o, entonces sería dos, cada dos días sería una cajita, sería una, dos, tres, cuatro, o sea, cuatro, y el, este, la cajita dura una hora, así que, este, una hora de, este, cada dos días de Meltan, chicos, este, también, otra cosa que tenemos aquí, chicos, Pansage, Pansier, y Pampur aparecerán a nivel global, eh, recuerden que estos Pansiers, chicos, estos, este, Pokémon que están aquí, eh, aquí en, este, me parece que en América tenemos a, el azulito aquí, Pampur, Pansier, se consigue en lo que es, este, en Europa, y Pansage se consigue en lo que viene siendo por ahí de Oceanía, eh, Nueva Zelanda, Australia, todos esos lugares donde se consigue el verdecito, así que tenemos la oportunidad de agarrar nuestro Pansage de los colores aquí, y puede ser una forma Shiny, así que, vamos en eso, chicos, también van a estar apareciendo más Ditos en estado salvaje, aquí tenemos los nuevos Pokémon, o los nuevos disfraces, que, este, va a tener Dito aquí, lo que vemos, Diglett, Grimmer, Snowbull, Corphish, Starly, Roganrola, Tampo, Litleo, recuerden que si ustedes encuentran uno de estos Pokémon en, este, en su Shiny, tiene la posibilidad de que se encuentren con un Dito Shiny, que es el azulito, así que, muy atentos con eso, chavos, ok, también, estos son los bonuses del evento, a reducción de la caja de misteriosas, al cual ya tocamos ese tema, mayor probabilidad de encontrar Meltan de tamaño, este, más pequeño y más grande, también lo tocamos, doble de caramelos por transferir Pokémon, aquí, chicos, eh, si ustedes tienen lo que son, este, legendarios guardados, o, también, si tienen, este, Pokémon, que ustedes están buscando más XL, eh, les recomiendo, que, este, lo pongan en un, este, en un folder, y, eh, todos esos Pokémon los transfieren en este evento, porque vamos a estar obteniendo la posibilidad de obtener, o, bueno, más bien, doble caramelo por transferir Pokémon, y yo creo que también vamos a estar obteniendo más XL al transferir estos Pokémon, así que, atentos con eso, eh, también tenemos aquí los del Dito, y estos van a ser los siguientes Pokémon que vamos a tener en estado salvaje, eh, ok, tenemos aquí, chicos, a Diglett con su Shiny, Grimmer con su Shiny, Nobush Shiny, Corphish, también que es, este, me parece que este Shiny fue, este, lo sacaron el, ¿qué día fue? eh, eh, no me acuerdo si fue el Goffes del año pasado, o algo así, pero, este, no tiene mucho tiempo que su Shiny, Starly con su Shiny, que, la verdad, no tuvo su Community Day, pero para mí este Pokémon no tiene nada de, de especial, ni para PPP, ni nada de eso, ¿verdad? Aquí tenemos también las tres formas, chicos, Pansage, Pansia, y Pampur, que son los mejores de este evento, solo para coleccionar, para todos los que nos gustan los, este, los Pokémon Shiny, y además que estos Pokémon no se pueden encontrar aquí en nuestro continente, así que, atentos con eso, ah, también Roggenrola, Timple, y Litleo con su Shinycito, también, este, algunos entrenadores, incluso podrán encontrarse con los siguientes, chicos, Trobish, recuerden, Trobish es uno de los Pokémon, que nos va a dar más polvitos, por atraparlo, así que, cada vez que vean un Trobish, chicos, siempre atrápenlo, porque les está dando al menos, no me acuerdo bien la cantidad, pero yo creo que son de 600, a 700, este, eh, perdón, fue el aire, de 600, a 700, este, polvitos estelares, así que, atentos con eso, también tenemos aquí, a lo que es Stunfish de Galar, chicos, que es el Pokémon número uno, ya creo que es el número dos, en lo que viene siendo la Grey League, y también para la Ultra League, es uno de los Pokémon meta, más usados, de el PVP, así que, atentos con eso, chicos, voy a estar subiendo un video, explicando y dándole los IVs de este Pokémon, este, Stunfish de Galar, y para qué ligas nos va a servir, así que, atentos con ese video, que también va a venir en un rato, también tenemos a Gumi, chicos, que casi no sale, en estado salvaje, así que, muy atentos con eso, Gumi, siempre está laqueado, en lo que son los huevitos de 10 kilómetros, ok, aquí lo vamos a poder obtener en el, en estado salvaje, no va a aparecer, tanto como los Pokémon de aquí arriba, como lo es este, los Pampu, Roggenrola, y esto es de aquí, pero va a estar apareciendo, así que, este, también voy a estar subiendo un video para subir el Rank 1, recuerden que ese es un Pokémon tipo dragón. Las incursiones, chicos, de 5 estrellas, tenemos dos jefes en las 5 estrellas, ok, vamos rapidito con eso, chicos, dice, Tondulus de forma Avatar, va a estar apareciendo en las circunciones, del martes 21 de marzo, a las 10 de la mañana, hasta el 28 de marzo, Tondulus, chicos, luego Lugia aparecerá, también 28 de marzo, hasta el 10 de abril, Lugia lo vamos a tener por dos semanas, chicos, Lugia es uno de los mejores Pokémon, este, legendarios, básicamente uno de mis favoritos, también, el Shiny está súper lindo, también, es un súper Pokémon para PVP, también puede ser, este, ocupado para PVE, igual, es un gran, gran Pokémon, chicos, vamos a tener invitación de incursiones, así, a estos dos Pokémon, déjame en los comentarios qué Pokémon ya tienes el Shinycito, o si ya lo tienes maxeado a nivel 50, así que, muy atentos con eso, chicos, las mega incursiones, vamos a tener mega incursiones, de Megavionesor, del martes 21, hasta el 28 de marzo, y vamos a tener a la Kazam, también, del 28 de marzo, hasta el 10 de abril, chicos, ok, así que, oh, no, no, perdón, 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 Lugia aparecerá, el martes 28 de marzo, ok, ok, me equivoqué aquí, ok, ok, vamos, ok, eh, Tondurus, del 21 al 28, y Lugia, del 28 al 10 de abril, ok, ya, 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 corregí, jeje, jeje, ok, eh, también, chicos, encuentro de tareas de investigación de campo, los siguientes Pokémon estarán disponibles para la búsqueda, cuando completen las tareas de investigación de campo, aquí tenemos Punches, Pansier, Pampo, recuerden, que en las tareas de investigación, vamos a tener la mayor probabilidad, de obtener el Varicolor o el Shiny, como ustedes le quieran llamar, de estos Pokémon, así que, este, ahorita, no sé cuál es el, este, la, la tarea de investigación, pero se los voy a averiguar y lo voy a estar haciendo un pequeño short, para dejarles saber cuál es la tarea de investigación de estos Pokémon, porque van a estar también saliendo en este, en estado salvaje, así que, dos probabilidades de obtener los Chiny, voy a tratar de obtener los tres, y poder subirlo en un video, voy a farmear un poquito, como loco, así que, vamos a ver cómo nos va, muchachos, ok, también tenemos este desafío de colección, se acerca un desafío de colección con temática del evento, desafío de colecciones, yo creo que vamos a tener que coleccionar estos Pokémon, más aparte de uno de los que están allá arriba, y nos van a dar, este, una medallita, también completando el diseño de colección, van a servir un Meltan, y cinco mil, este, de, eh, PX o experiencia, investigación temporal, también, no era el cotidiano, a lo largo, a la temporada de 10 héroes nacientes, una investigación especial gratuita, está disponible para los entrenadores, pasen un tiempo, ayudando al profesor Willow, y miren que sorpresas descubren, la, la investigación, está disponible para el Karmasta, al final de la temporada, 10 héroes nacientes, 1 de junio de 2023, a las 10 de la mañana hora local, eh, aquí tenemos también la investigación, con boleto de temporada, esta, chicos, es la que está aquí, en la tienda, me parece que esta, esta, este, cuesta cinco dólares, eh, yo, en lo personal solamente, yo no quería el, el, Mel Meltal, con el, este, ferro puño doble, porque ferro puño doble, ya es un elite, ah, para Mel Meltal, eh, yo lo único que quería, era la ropita, de entrenador, así que, eh, la ropita está muy bacán, ya saben chicos, cinco dólares, este, no sé cuánto cueste, en su moneda local, pero, no es tan barata, que digamos, eh, recuerden que, Pokémon es un, este, un juego, donde se tiene que pagar, para ganar, básicamente, así que, si ustedes desean comprar esto, adelante, si no, pues también, así que, seguimos, ok chavo, eh, y, ok, ya tenemos el otro aquí, eh, eso va a ser todo chicos, en este video, eh, muchísimas gracias por ver, y nos estamos mirando, en el próximo video, recuerden también chicos, Panseis, Panseer, y Panpur, viene, eh, en su forma, Chinese, así que, vamos, vamos a atrapar más Chinese, ok, nos vemos luego, hasta luego. Chau. Chau.